¡Yay! ¡Wow! ¡That was so much fun! ¡Thanks for playing with us today! ¡Bye! ¡See you next time! ¡Here we go! ¡Yo Gabba Gabba! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Yo Gabba Gabba! ¡Puxa! ¡Fue muy divertido! ¡Gracias por jugar con nosotros hoy! ¡Hasta la próxima! ¡Lá vamos nosotros! ¡Yo Gabba Gabba! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Guay! Gracias por vernos, nos vemos pronto el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!